Sofás Camas Cruces les invita a descubrir un mundo donde el confort y el diseño se hacen compatibles. En Sofás Camas Cruces encontrará solución a cualquier problema, duplicando el espacio de su hogar. Sofás Camas Cruces, 50 años ofreciendo transformables, les presenta una variada colección en sillones relax. Sofás Camas Cruces pone a su disposición los últimos avances técnicos de los más prestigiosos fabricantes europeos. Sofás Camas Cruces dispone de un eficaz y experimentado servicio postventa que le permite garantizar hasta 10 años sus convertibles. Sofás Camas Cruces